Bueno, el proceso de escribir el guión surge, primero, de qué historias vamos a contar, qué testimonio. Estas son historias verídicas. Originalmente, la idea inicial fue, voy a tomar uno de los testimonios y hacemos una historia. Y eso estuvo en la mesa. Yo decía, señor, esto es lo que tú quieres que haga. En el caso particular mío, ya Dios me había dado una encomienda de narrar nuestra historia, la historia de mi esposa y mía. Pero mientras iba en el proceso, yo percibía como que el señor quería ministrar distintas cosas y quería mostrar su poder de distintas maneras. Algo que nos ocurre mucho a nosotros los cristianos o las personas que creemos en Dios o no creemos en Dios o hemos visto algún mover sobrenatural es que fácilmente podemos encajonar a que Dios se mueve de una manera específica. Entonces, las cinco historias nos permitieron ver distintas manifestaciones del poder sobrenatural de Dios. Que quizás tú no te mueves en una de ellas, pero quizás hay otra en la cual sí tú te relacionas y tú puedes verte en esa otra historia. Quizás tú no te ves en la historia de la pareja que no puede tener hijos, pero sí te ves en la historia de este joven que fue a un supermercado y de momento empieza a escuchar la voz de Dios en el lugar. O quizás eso para ti no resuena mucho porque tú dices, no, yo no lo he experimentado de esa forma, pero a lo mejor sí hay unos retos en la vida, como la joven que tiene que enfrentar un embarazo no deseado y entonces tú te empiezas a relacionar. Espérate, yo he vivido experiencias quizás no tan drásticas. Dios puede estar en medio de esas experiencias, cómo Dios se mueve en medio de esas experiencias. Y las cinco historias, yo creo que nos dio un panorama más amplio de cómo Dios puede fluir en medio de distintas situaciones, que no son las únicas maneras. Tampoco estas son todas las maneras en que Dios se mueve. No es así. Dios puede hacerlo de muchas otras maneras. Y de ahí es que empezó el proceso de escritura. Primero, seleccionar qué historias vamos a hacer. Número dos, empezar a escribir los guiones. Número tres, empezar a reescribir esos guiones para que puedan formar una película que a la audiencia le interese ver y que disfrute verla y que comunique lo que queremos comunicar. Y lo último era entonces cómo conectamos las distintas historias. Son historias separadas, pero la encomienda que recibí era narrar la historia de Dios. Y es una sola historia. Y lo que Dios estaba poniendo en mi corazón era el hecho de que sí son historias diferentes desde el punto de vista de esas personas, pero sigue siendo la historia del amor de Dios por nosotros. Sigue siendo la historia de Dios, cómo Dios se mueve a través de una persona o en la vida de una persona. Todas las historias tienen varios factores en común. El primer factor que tienen en común es que tienen que ser manifestaciones sobrenaturales del poder de Dios. Es decir, estamos hablando de milagros, pero estamos hablando de cosas que el hombre no puede crear en sí mismo, no puede explicar en sí mismo, sino que tiene que ser Dios. Ese era el factor principal. Número dos, lo que nosotros decidimos hacer fue intercalar personajes de unas historias en otras historias. En la vida real no ocurrió así, estas personas no se conocían. Lo que nosotros decidimos hacer fue, para efectos de mantener la unidad de la historia, era que ciertos personajes que iban a tener su propia historia, introducirlos de alguna manera en la historia que precede y que fuera un tipo paso de batón. De una historia me lleva a la otra, y una historia me lleva a la otra, y ven un crescendo de cómo Dios se mueve en medio de la vida de estas personas, comenzando con una historia sencilla, que hemos escuchado testimonios similares en muchas ocasiones, y cómo entonces va complicándose en el sentido de que Dios empieza a moverse de manera que quizás no es tan normal, o no lo hemos escuchado mucho. Entonces la manera que lo hicimos fue conectando con los personajes y con el tema.